Muy bien, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, Flor. Vamos a escuchar ahora la referente de ASAL porque ya empezaron. De donde salió, ¿no?, este producto, con la idea de poder cortar la comercialización. Hasta el momento estamos en la etapa de esta investigación, no está determinado con seguridad el lugar, así que todavía no tenemos esa información, pero se está haciendo todo lo que indican desde ASALP para adelante esta investigación. ¿Tienen alguno referente? Ya me contaban así, informalmente, que había dos o tres personas, dos o tres marcas que estaban tratando de contar. Precisamente para eso se hace, digamos, esto. Yo me estoy comunicando con todas las personas que están ya notificadas, como casi sospechosos. Claro, hay varios nombres dando vuelta y hay que tratar de hablar con la mayor cantidad posible de gente para determinar si hay un solo lugar o, no sé, hay otro lugar que también pueden estar involucrados, ¿no?, en este brote. Ya habla de producción local, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en otros no se sabe porque también hay casos en que han comprado bandejas de fiambre donde no saben la procedencia de la bandeja, al no estar rotulada, precisamente por eso le indicamos a la gente que trate de no consumir nada que no esté rotulado. Ahora, ¿qué cantidad de personas son las que están afectadas? O sea, las denuncias, ¿cuántas denuncias son? Desde Epidemiología de Santa Fe, ayer la notificación fue de cinco personas. ¿Están hechos ya los estudios, espera? ¿Hay estudios hechos en el hospital, en lugares privados? En el hospital, yo fui para buscar la información, había un solo caso confirmado, los otros estaban en el estudio, porque también el lugar donde envían las cuentas estaba de paro, creo que es el mal necesario, entonces todavía no había confirmación. Hay personas que no se atendieron ahí, que se atendieron a una clínica privada, así que... Se habla de síntomas muy característicos, gente con hinchazón en la cara, en los párpados... Los síntomas pueden ser diarrea, edema, que es la hinchazón en la cara, fiebre, vómitos, náuseas, dolores musculares, porque esto es una enfermedad parasitaria en donde la larva se enquista en los músculos y produce dolores fuertes, dolores musculares en algunos casos. Y en los casos más graves, se puede enquistar en un sector del corazón que es muscular y causar también problemas. Bien. Si bien hay algunos nombres de alguna firma dando vueltas, nos dicen que en realidad es muy difícil responsabilizar a un productor, porque uno come de todo, ¿no? Y puede ser, digamos, no hay una acusación directa. ¿Cómo se va a proceder en este caso? ¿Cómo se sigue investigando a raíz de lo que pasa? Yo estoy siguiendo las indicaciones desde acá. Ahora la indicación es precisamente investigar. Aparte hay que tener en cuenta que a veces los síntomas aparecen a partir del día 20. Y en realidad, uno en 20 días puede haber consumido de diferentes lugares, no poder saber con exactitud. Hay personas que saben con exactitud porque justamente a lo mejor no consumieron otra cosa, que no sea eso, y compraron específicamente en un lugar. Pero es muy difícil que todos coincidan, por ejemplo, con este caso de que han comprado una bandeja ya armada, o sea, no se sabe la procedencia. Yo no puedo poner presencia de eso porque no se sabe. Y bueno, hay que tratar, por eso, juntar la mayor información posible, ¿no? Sin duda lo más importante es la declaración de las personas afectadas. O sea, cuando dicen comí esto y precisamente comió eso y tiene una marca y tiene una etiqueta, ya ahí, bueno, ahí está prácticamente comprobado. Y si quedó algo, también se puede analizar. Quedó algo en la basura, algo en la tripa, algo que lo que queda en el residuo. Le pedimos a la gente que está afectada o que tiene algún síntoma, si usted quiere comunicar, para poder hacer esta investigación, aunque no esté todavía en el listado, digamos, de afectado oficial, yo puedo ir recabando información. Y también le pedimos esto, le quedó alguna porción o restos del alimento que lo guarde, porque podemos mandarlo a analizar. ¿Cómo puede comunicarse esa gente? ¿Tiene un teléfono para decirlo, si hay gente escuchando que quiera...? Sí, el teléfono de la oficina es 420-100, y no sé si... Bien, está bien. Que se comuniquen por teléfono. En el caso de confirmarse, digamos, ¿cómo se procede? Si encuentran a un fabricante responsable, ¿cómo se procede? Bueno, una vez que se identifica el lugar, se tiene que auditar el lugar, y bueno, en el caso de que sea un lugar habilitado. Sí. Por eso estamos insistiendo, y le acabamos de pedir colaboración, hablamos previamente con el Secretario de Gobierno, insistimos que la oficina de habilitaciones tiene que salir urgentemente a todos los locales que expenden alimentos y no están habilitados a realizar una consulta prohibida. De otra manera, lo estamos invitando, aquellos comerciantes que pusieron un comercio y no estén habilitados, que se vayan urgente a hacer la habilitación. ¿Por qué? Porque acá hay mucho riesgo, hay riesgo sanitario. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de alimentos. Entonces, aquellos que no tienen la habilitación, o no iniciaron el trámite, o lo iniciaron y quedó varado, necesitan la inspección bromatológica, es una de las condiciones, tiene cuanón, para tenerla la habilitación. Que concurra la oficina de habilitaciones lo más rápido posible, hoy ya es viernes, lo entendemos, pero que no se demore más del marco, porque acá van a salir inspecciones, y todo lo que no esté habilitado se tiene que clausurar, porque tenemos que prevenir antes de estar lamentando algún caso. Bien, usted dice que hay tres firmas habilitadas, en su caso, ¿no? Para lo que es fabricación. De chacinados, sí. No tengo ni idea, porque eso ya es muy específico de habilitación. Bien, muy bien. Bien, y las recomendaciones, sin duda, de hacer los estudios antes de hacer una carneada familiar o algo así, hacer los estudios, que son muy baratos, valen mil pesos, hacer el estudio y luego uno tiene la posibilidad de tenerla, de generar todos los productos que quiera, de forma particular. Hay que prevenir. Estamos en una crisis sanitaria, no es cualquier momento de nuestra ciudad ni de nuestro país. Entonces, me parece que ahora es el momento de tomar más conciencia que nunca. Lo alimentario es una condición fundamental. Y bueno, que se tomen todos los recaudos y aquellos que están comercializando cualquier tipo de embutido, quedaban con los rotulados y siempre que estén habilitados. Si no están habilitados, que vayan a hacer la habilidad. Sergio, en tu caso, bueno, ¿cómo participás de ese conflicto, de esa investigación? Bueno, no, Julio, ya explicó todo, estamos primeramente avisándole a todos los comercios que tengan ese tipo de mercadería, que la retiren, que aquella persona que consume que no lo haga, por prevención, porque en realidad está en una etapa investigativa y todavía no sabemos de dónde viene. Entonces, para prevenir, evitemos eso. Consumir lo que está etiquetado. Y bueno, en este momento yo estoy con ellas dos, que son la parte técnica y legálica de las inspecciones, para que después pueda asesorar a todos los inspectores que van a salir el martes ya a la calle, controlando este tipo de situación. Por eso precisamente es la idea de esta charla que tenemos con ustedes, para que todo aquel que escuche, que preste atención, que el que tiene un comercio, que no lo venda, que lo saque, porque si lo encontramos en una inspección va a tener un problema. ¿Lo vamos a decomisar? Sí, va a ser decomisado y puede llegar a ser también el doctorado del comercio. ¿Van a sacar la mercadería que no esté etiquetada o van a sacar todo tipo de mercadería relacionada con los inspectores? No, 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 solo lo que no está etiquetado, lo que no está legalmente registrado. Está bien. En este caso, bueno, las sospechas que están es de un priorífico habilitado, por lo que nos dicen o por lo que está circulando. No tenemos sospechas de nada, hasta que no se... O sea, sospechas hay muchas de cualquiera, pero como decía Reci María, está en una etapa investigativa, no podemos decir nada. Igual se podría tomar una de las piezas de cualquier productor y hacer un análisis. generalizado de parte de la sal para poder detectar si hay algún exigetado que está en falta. Por eso es tan importante lo que dijo María José, que la gente que tiene síntomas o siente que... a mayor información, mayor calidad investigativa. Y el que tiene algún producto que lo guarde, lo vuelvo a reiterar porque es una pieza fundamental para nosotros. No se olviden que acá estamos hablando de privar de su trabajo quizás a una empresa, entonces hay que hacer un trabajo sí. Por eso también le estamos avisando y le estamos dando la posibilidad a todos aquellos que tienen en la venta productos no rotulados, que los saquen de la venta. Que los saquen de la venta. Hay que hacer un trabajo... El tema ese, doctora, es que se está rotulado. O sea, el tema es que se está rotulado. Se está rotulado, por eso se lleva adelante la investigación. Lo que no está rotulado no tiene ninguna característica de sanidad verificada por un organismo competente. Entonces habría que retirar algunas piezas de algunos lugares para poder ser analizadas. Eso nos va a llevar a la investigación y los datos que se recopilen de todas las personas que fueron afectadas. Ahí te va a llevar a... Si sabes que viene de alguien que sí está rotulado o no. Pero mientras tanto, el que no está rotulado no está en condiciones de ser entendido. Bien. Muchas gracias. María José, una preguntita más. Sí, puede ser. Primero te vamos a pedir que te presente, porque es la primera vez que te hacemos nota para conocer tu apellido. Y bueno, ¿cuál es tu función en la Ojalá? Mi nombre es María José Lolini y soy auditora de ASAL. Bien, ¿vos no trabajás en la oficina de nuestra ciudad? No, ¿a qué nivel? Sí, sí, trabajo acá. Soy empleada municipal, digamos. Bien, perfecto. Queríamos consultarte sobre la cadena productiva. En realidad, para conocer un poco más, porque hay gente que no tiene en cuenta cómo funciona. ¿Cuál es la responsabilidad de una fábrica de chacinados en el caso de que se confirme la responsabilidad o que salen de un comercio local? Digamos, ¿la responsabilidad es de la fábrica de chacinados o de la persona que le vende los datos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se controla? ¿Con qué tipo de... El establecimiento laboral tiene responsabilidad y la conoce a cuando... O sea, yo te hablo en el caso de establecimientos que están registrados a nivel nacional, que tienen un Instituto Nacional de Establecimiento a través de la ASAL. Ellos conocen perfectamente sus responsabilidades y saben que solo tienen que adquirir productos que no vengan de un establecimiento habilitado, de un frigorífico habilitado, porque conocen perfectamente el riesgo, ¿no? Bien, pero los estudios de los animales son responsabilidad de los frigoríficos. Ningún animal sale de un frigorífico habilitado, ningún cerdo, sin el análisis de chacinados. Bien, está bien, eso es para dejarlo en claro. Por eso, lo que se le exige al establecimiento laborador es la procedencia que sea de un establecimiento habilitado. Bien, ¿esa documentación ya fue presentada por las fábricas de chacinados de las ciudades y compraron los cerdos controlados? Las fábricas sí que están habilitadas, tienen auditorías a seis meses, tienen un montón de exigencias entre las cuales está esa documentación que tienen que presentarla, tienen que tenerla guardada y poner la distribución cuando uno hace una auditoría, aparte de un montón de otras cosas. ¿Y esta fábrica estaría en cuestión? ¿Pudo presentar esa documentación? ¿Tiene ese respaldo o todavía no? Yo no puedo hablar de un local en específico porque todavía como no está determinado, digamos, pero no te puedo, digamos... No, no, está bien, pero para, digamos, los locales habilitadas, las fábricas de chacinados habilitadas, tienen los papeles que tienen que tener, para dejarlo en claro. Sí, sí, porque tienen auditorías cada seis meses y una relación directa con la sal a través de un sistema en el que van presentando toda la documentación. Bien, muchas gracias María José. Flor. Muy bien. ¿Puedo escuchar? Sí, Flor. No, algo que no escuché y quizás lo dijeron ustedes, pero no lo oí. Y, bueno, sabemos que esto es una realidad, lo vamos a contar. Hay una serie de mensajes, ¿no?, que se difundieron por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, que apuntan realmente a una de las fábricas de la ciudad. Sobre esta fábrica puntualmente, ¿se hizo una reciente inspección? No sé si lo dijo antes María José. Bueno, ahí está la pregunta que estaba escuchando. ¿Se hizo, digamos, alguna inspección reciente a alguna fábrica de chacinados de la ciudad? Sí, o sea, las que están en mitad sí se les hace. Pero ahora, a raíz de los casos de triginosis. Todavía no sé. O sea, yo tengo que determinar a través de la investigación, cuando varias personas indiquen que hacia un lugar, digamos, específico, yo ahí, inmediatamente, lo que sigue ahora es poder encontrar algún, algún, si alguna persona guardó algún, un resto que le quedó del producto para poder analizarlo y aumentar el lugar. Inspección no hubo, inspección no hubo, reciente entonces. Todavía no. No, reciente no. No obstante, no obstante, ¿tuvieron algún tipo de charla con alguno de los dueños de las fábricas locales? No, yo por lo menos no. No. Está bien. O sea, ¿se va a empezar a seguir el camino a raíz de los consumidores? Yo voy, me voy, o sea, guiando por lo que me indican desde Asal Central y lo que sigue ahora es eso, es tratar de determinar, que es lo que voy a hacer ahora, tratar de comunicarme con la mayor cantidad de gente posible para poder determinar si hay un lugar específico y ahí poder hacer la auditoría. María José, ¿cuándo llega la primera información a ustedes, digamos, de los casos de triginosis? A mí ayer, ayer me llaman desde la regional Rosario informándome de que había una indicación de un brote de triginosis y que se tenía que iniciar inmediatamente la investigación. O sea, ayer a la mañana, apenas me llaman, yo lo primero que hice fue, lo primero que había que hacer era llegarme al hospital a buscar información y eso fue lo que hice. Bueno, y también hay una diferencia en la cifra que está circulando, no sé si llegaron a escuchar porque, bueno, en el comienzo fue medio desprólijo, pero en redes se está hablando de que hay 30 personas, no es el número que ustedes tienen desde Asal. Bueno, oficialmente a mí ayer me llegaron 5 personas de las cuales, lo que pasa es que esto se va ampliando, en las 2 de esas personas que yo me comuniqué, resulta que estaba afectada toda la familia, o sea que de esas 2 personas ya eran 6, y así yo ahora voy a tratar de comunicarme con las otras personas, que tal vez haya sucedido lo mismo, digamos, que cada persona notificada... Claro, pero hay un contacto, pero hay más de una persona en la misma familia afectada. Esto generalmente, o sea, con un solo cerdo que tenga triquinosis y que se hagan embutidos y se pueden llegar a enfermar hasta 400 o 500 personas. Bueno, es un dato muy interesante ese. Yo tengo información que me envían también desde el área de difusión de Santa Fe para enviar a los medios sobre todo este tema de triquinosis. Bien. No hay antecedentes en nuestra ciudad, nos decían que hubo algunos casos pero no se sospechó nunca de producción local. ¿Tenés esta información? No, 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 yo que yo conozca no hubo nunca ningún brote relacionado a un lugar elaborador de acá. ¿Cuánto es el que trabajas en ASAL? Cinco años. Bien, muy bien. No sé si May quedó algo pendiente. Sí, preguntarle si parte de la elaboración que se hace a nivel local sale a otras ciudades también. Sí, precisamente los que están habilitados a nivel, que tienen registro nacional de establecimiento a través de la ASAL, pueden salir a vender a otras localidades. Los que están habilitados a nivel local no, es solo para venta adentro de la ciudad. Bien, nos decían que hay una fábrica de chasinados que tiene habilitación municipal, nada más, que solamente puede vender en la ciudad. ¿Esto es así? Sí. ¿Una de ellas solo en la ciudad? Sí. Bien. No sé si desde el piso queda algún interrogante. No, nada más, Flor. Muy bien, muchas gracias María José. No, por favor.